Mala, 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 mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una episodio nuevo de Infieles. Soy su amiga favorita, Lizbeth Rodríguez. Y ahora, como ustedes podrán dar cuenta, nos encontramos disfrutando de este increíble atardecer. No nada más nosotros, también muchísimas parejitas que vienen a pasar un rato agradable. Obviamente va a ser muy sorpresivo, ¿verdad? Porque no todos los días se están ofreciendo dinero por demostrar tu amor. El día de hoy no sabemos si las parejitas se van a atrever o no, ni mucho menos que vamos a encontrar ahí adentro. ¿Quieren descubrirlo? Suscríbanse y activen la camponita de las notificaciones para siempre ser los primeros en enterarse de todo el chisme. Bueno, pues vamos a darnos risa porque ya se dieron cuenta que ya llegamos. Hola amigos, ¿cómo están? Provecho, ¿cómo se les está pasando? Amiga, es un piercing. Sí, ¿cuándo? Ok, ¿y cómo los uniste? Me encantan. Ah, es para poder, o sea, para poderlo, pero sí, es bonito. Oh, qué bonito. ¿Cómo se llaman? Hola. Hola. Yo me llamo Manuel. Manuel. Yo Karina. Karina. Ey, me puedo sentar con usted. Mucho gusto, ¿qué andan haciendo? Comiendo un ratito. Ay, qué rico, qué pilla. El ratito está delicioso, ¿verdad? Pues ahorita pedimos una tostadita para la entradita y un poquito. ¿En qué línea se vive por acá? Pues a veces porque nada más salimos los fines de mano. Ay, ¿por qué? Cuando podemos. Lo que pasa es que yo vivo en San Quintín. ¿En San Quintín? ¿Qué haces en San Quintín? Allá vivo, soy locutor. ¿Eres locutor? Ay, ¿eres famoso? No, no. Ey, tómame una foto con mi amigo que es locutor. Ay, yo te quería pedir una foto a ti. Ay, ¿y cómo te encontramos en redes o qué? Arroba Manuel, el de las entrevistas. El de las entrevistas. Y tú, amiga, no me digas que eres tú, esta guapa mujer. Ah, sí, pero... Guapa, está muy guapa. Pero cuando me cuidé. Eso fue mi cumpleaños. ¿Cuándo me cuidé? O sea, ¿cuánto? ¿En marzo? En marzo. Sí, en marzo. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se le pasaron? Pues yo no soy de aquí. Yo llegué hace poco. ¿De dónde? ¿En San Quintín? De Michoacán. No, de Michoacán. Siempre te dicen, seguro. ¿Nos ponen así? ¿Hace cuenta que nos conocimos en Michoacán? Yo fui a dar un evento para allá. Sí, yo sí. Y ahí nos conocimos y ya de ahí... ¿Y tú de qué ibas? ¿Dónde? O sea, ¿te entrevistó a ti? No, no, no. Yo iba así nomás a verlo. Ah, sí. Y ahí nos pasamos el Insta. Y una cosa llevó al... ¿Y quién le tiró la onda? ¿Quién primero? ¿Y cómo le hizo para que cayeras? Pues es que es muy lindo. O sea, casi no nos vemos, pero es muy lindo conmigo. Muy detallista, muy consentido. Lo que pasa es que como vivo lejos y por los eventos, a veces no nos podemos ver, pero cuando vengo, nos quedamos todo el día. Y así tú te la puedes pasar bien a gusto de lunes a viernes sin nadie que te esté fregando, que te esté mensajeando, que esté... No, si no mensajeamos... O sea, esa puede ser la clave, ¿no? ¿Cuánto llevan? Seis meses. Me llevan bien un poquito de pena. Sí, apenas... Y tú tan guapa que eres con ese cuerpazo, con esa pechona, ahí está. Y yo tan feo, yo lo sé. No, ya sé. Pero eso es buena onda, así que eso te compensa. Pero me imagino que eres carismático y la... Sí. Porque un locutor es bueno con la lengua. O me equivoco. Sí. Pues tal vez, ahí ella puede dar el... Entonces, algo tiene que tener, obviamente. Aparte de que está grande, pues... ¿Eh? Pues tiene experiencia. Está grande. ¿Cuántos años tienes? Treinta y dos. Ay, no tanto. ¿Cuánto? Diecinueve. Tienes... No, pero es que ella tiene diecinueve. Sí, está grande. Pero es muy madura para su edad, la verdad. Ay, que tengo una chich... Sigue siendo una niña con una chich... Pero es una niña de diecinueve. Soy una adolescente de treinta y dos años. Pero nos llevamos bien. No, hicimos, hacíamos todo el día, todo bien. O sea, no nos vemos casi, pero tenemos muy buena comunicación y todo. Sabemos hablar las cosas. O sea, eso es lo que funciona. También como pues no nos vemos siempre. De hecho, teníamos dos semanas que no nos veíamos. ¿Y tú, ¿tienes ni fans? Tenía. ¿Y por qué lo cerraste? Porque empezó a andar con él. ¿Y qué? Es como si tú le chiquieras a él, que yo no lo sabía, pero yo lo cerré por respeto. O sea, como que lo quise respetar. Así de... Los millones pueden esperar. El amor antes que los millones. ¿Mientras me consiento también? Ah, pues no. Vete la novela de Teresa, la de Rubín, hija. ¿A qué? Al resto que yo no pagué las cosas con amor, ¿no? Sí. Vamos a pagárselas con amor porque pues ya cerré mi cuenta. Ay, lo sé. Oye, imagínate. Oigan, pues ya que no estás trabajando en el Oli, yo les propongo darles 500 pesos a cada uno y aparte invitarles la cuenta. ¿Les late? No. Pero... ¿Qué? Lo de menos. Ah, bueno, bueno. Cualquier pequeñez. Pero para qué se va a hacer o qué? Pues lo que es ser. Demostrar que eres fiel. Demostrar que soy fiel. ¿Pero cómo? ¿Cómo crees tú que se podría demostrar tu fidelidad? Tú también me eres fiel. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo crees tú que se podría demostrar? Pues yo lo he demostrado dando la atención y todo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo ahorita, físicamente? ¿Ahorita físicamente? No, pues no, no sé. ¿Puedo realizar el celular? ¿La cartera? No traigo cartera. Nunca la realizo. Yo nunca le he hecho esta. Yo tampoco nunca realizo. Y yo lo sé revisar. No, pero hay confianza. Hay confianza. Sí, sí. ¿Qué haces, amiga? Si descubrimos que es un maestro del engaño. No creo yo. Hasta ahorita he tratado de confiar en él porque yo, los hombres no confío. O sea, vemos. Son bien mentirosos. Sí, son bien mentirosos. La verdad, sí. Yo por eso no ando con hombres. Está bien. También las mujeres, no crean. ¿Entonces nada más con mujeres o con más? No, nada más contigo. Bueno, esperemos. Esperemos. Ay, mi Dios. Hablando de personas con pechonalidad. ¿Quién es esta mujer? Nada, son fotos que subo para los memes a mis redes sociales. ¿Memes? Sí, a los memes que hago. Pero ¿quién es? O sea, es un tatuaje. ¿Los tatuajes no son tuyos? No, yo no tengo tatuajes. No, no tiene. Hasta eso. Es que yo... No, no. No, sí, sí lo puedo explicar. Eso yo lo iba a subir y iba a poner. Ah, vete con la tatuadora esa. Ok. Y pues la tatuadora, pues mira que está guapa. ¿Me voy a hacer tatuadora, no? Ya sé. Oye, no, vamos a hacer las tatuadoras. A ver si es cierto. Ah, son fotos que subo para mi contenido. Ok, veo mucho meme. Ay, eso se parece a mí. ¿Qué es esto? Es un video. Mira, mal pensados. Son videos que subo a mi cuenta de TikTok. Ok, bueno. Veo que tiene mucho meme, ¿no? Aquí. Mucho meme sexual. ¿Todo viene en casa? Sí, sí, sí. ¿No te gusta? Soy mucho de humor negro. Yo queriendo dejar el pan y salen con esto. Me gusta la comedia, el humor negro, el humor rojo y así. Ay, ¿cómo es el rojo? De ese, chistes de ese. El humor negro, pues chistes de... Soy comediante también. ¿Dónde entra la risa? Ay, sabroso. Qué bueno que tú te dijiste. ¿Dónde entra la risa? ¿Entra qué? La luna niza. Sí, sí, tiene sentido. Qué ole. ¿Hoy aprendiste algo nuevo? Claro. Sí. Por eso me gusta venir a enseñar. Digo, yo sé que ustedes no son de aquí, pues, pero... Estamos conocidos. ¿Y a ti qué te hizo hacerte venir de Michoacán o qué? Pues el trabajo. La verdad, pagarme por aquí. Está más bonito. Ya di que viniste por mí. Hace frío. Parte de él. Madre de Dios, ven. Nada más las cosas que... ¿Por qué tienes esas fotos? No, es la esposa de Bruce Will. Ay, esa es la esposa de... Mia Khalifa. Mia Khalifa también es para un meme. Tengo fotos para meme. Ay, qué casualidad. ¿Te muerto yo mis fotos? Y son memes. No, pero... Ahí sí me la compartió mi Khalifa. Seguramente me mandó mensaje a Mia Khalifa y me mandó su foto. Mira, qué foto sí. ¿Eres bien enfermito, no? No, ahí está mi logo. De hecho, está mi logo. Eres bien enfermito, ¿verdad? Hay de todo aquí. ¿Por qué el brillo se baja en automático, güey? Ah, es que yo no uso mucho el brillo. Sube, que sube, que sube. No uso brillo. Ok, no hay nada en la papelera. Vamos a ver los mensajes. Verónica, ¿quién es? Sí, es Verónica. Verónica, ¿en qué? ¿Me estás pegando por alguna razón especial? No. Es tu manera de decir, me soy infiel. ¿O qué? ¿Qué me estás queriendo decir? Verónica es una señora que le di rayte en la mañana cuando venía yo de San Quentin. Bomboncito, ¿quién es? ¿Y que siempre le da rayte a las personas? Normalmente cuando vienes de San Quentin, como está lejos, pedimos raytes, pero cooperamos con la gasolina. Siempre conoces gente. Sí, soy muy social. ¿Y por qué te chupaste los labios como que recordando algo? No, no. Ana Pérez. ¿Quién es? Ana Pérez seguro es de algún rayte o de algún evento. Sí, es lo que estoy viendo. Y aquí, ¿se contactan por meses? Aquí hay grupos de Facebook donde se llaman, por ejemplo, para raytes y eso. Y cuando saben que vas a venir, como te sale más barato un rayte que un camión, pues nos venimos, nos cooperamos para la gasolina y pues gastamos menos. Hay que cuidar la bolsa, hay que cuidar la bolsa. Sí, pero también ligando, ¿no? Sí. Ligando, ahorrando, o sea, paquete con calera. No, pero no estoy ligando, no estoy ligando. Es que, o sea, se habla con muchas chicas y tú prefieres venir con chicas, ¿no? Porque casi chicos no te contactan. Sí, sí me han contactado, pero ahorita no me han contactado. Yo no he salido. Es que ya casi no te han ofrecido tanto radio. Hijo de Rommel, ¿quién es? Él es el gerente de la radio. Transmitir a desfile, me dices qué opinas del restaurante. Pregunta del día, ¿a que no sabías niñas traviesas? Es el flyer de mi programa de radio. ¿A que no sabías? ¿A que no sabías qué? A que no sabías, damos un dato curioso en el programa. Un dato curioso y ya les cuento. Este, por ejemplo, que no sabías que las maravillas que hay aquí en el país, algo así. Cuando hablamos de niñas traviesas, normalmente es una famosa, que es muy famosa, le va muy bien, pero hizo algo malo. Por ejemplo, ahorita, como Gloria Trevi o así. Sabes que es muy famosa, pero pasó esto. Y eso lo vuelve una niña traviesa. La sesión trae como doble sentido, que hace pensar otra cosa, pero en realidad… Marlene Delegación, ¿quién es? Es una que trabaja en la Delegación. El domingo tuve un evento en el desfile. ¿Por qué te pone caras del carajo? 20 de noviembre. Flaquita. ¿A que ahora vienes por el niño para ponerme guapa? No, es la mamá de mi hijo. ¿Y para qué se le parece guapa? ¿Por qué la tienes como flaquita y con un corazón? Ah, pero así le digo, es un apodo nomás. ¿Tú sabías que la tenía flaquita? ¿Y ella está flaquita o está gordita? No, ella está flaquita. ¿Cómo te dice a ti? Chaparrita. ¿Cómo te dice a ti? Pero no tiene por qué tenerlo todo. Es una apodo amor. Yo te amo. No te iré para caer de sorpresa. Eso sí. Te espero, nene. ¿Por qué? Pues así me dice, está loca. No me digas amor porque me pegan, le dice él. O sea, eso sí, él poniendo el límite. Me gusta. Sí. Platicamos un rato y me voy para que no se desvele el niño porque mañana hay clases. ¿Cuánto tiempo te lo llevarás? ¿Cuánto me dejas lo tanto? ¿Pero qué quiere platicar contigo? Para volvernos a ver. Cosas del niño. Cosas del niño. Es que siento que... Pero ahora cosas son los niños y otra cosa es que... Ah, ya tengo como ocho años separados, mamá. Pero ¿y eso qué tiene? La tienes como flaquita, tienes ocho años separados. Es una apodo, nada más siempre le dije, es flaquita. ¿Sabes qué? Siento yo que a veces cuando una mujer tiene hijos con alguien, como que siento que en el fondo, como que siempre está la esperanza de regresar con el papá de sus hijos, ¿no? Como que le pone la cinta. Pues yo no, la verdad yo no. Yo estoy muy a gusto así, estoy muy a gusto con ella. Pues no parece. Acordándome de ti. Jeje. Le dices tú a ella. ¿Qué pero te acuerdas de ella? Por el niño, por el niño. No, sería acordándome de mi hijo, no de ti. No, no, pues nada más fue un... Milagro. ¿Y te quedas un ratito conmigo o llegas y te vas? Wow. O sea que sí. No, aquí me decía que sí. Blaquita, contéstame, ya te vi en línea. ¿Qué pedo venía? Porque estaba tardando en contestarme porque yo quiero pasar por el niño hoy, por eso. Ah, ¿vas a pasar por tu niño hoy? Sí, pues hoy me revieso. ¿Y no me vas a dejar verlo? ¿Eh? ¿No vas a dejar verlo? Pues ya luego vengo y los traigo. Marbelly, ¿quién es? ¿Quién es Marbelly? Marbelly es una amiga. ¡Comadre! Este mes regreso con mi programa. ¿No le gustaría ser patrocinadora y anunciaste conmigo? Tiene una joyería. ¿Y por qué no me patrocinas a mí? O sea... Pues ya que pongas tu negocio te voy a apoyar. Ya sabes, ya te había dicho. Mi proyecto, sí. Ya te había dicho. Borrachos del table dance. Ah, no mames. Ah, son mis amigos de la radio. El beso de tres ya pasó de moda. No mames, ¿qué onda contigo? Esos memes, amor. El beso de tres ya pasó de moda. ¿A poco le haces a eso? No mames, no. ¿No me dices? No. Ah, no, no me dices. Te invito. ¿Has tenido tríos? No. Nada, más musicales. Sí, con guitarras y así. ¿Vanessa? ¿Quién es Vanessa? Tienes un negocio. ¿Qué ha pensado sobre la propuesta? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes una empresa? ¿Melisa? Una amiga también. ¿Hasta creer? Sé que me iría al gym, jeje. ¿Vas al gym o no? No entendí. Ah, nos conocimos en el... Somos Unidos del gimnasio, pero ya tiene mucho que no voy al gimnasio. De mi ex no vas a andar hablando. No mames. Uy, ¿qué onda? Muy bien, amigos. Hemos entrega de tu celular. Acabas de pasar la prueba de la fidelidad. Pues bien, fiel, fiel. Mucho trabajo. Muy respetuoso. Muy ahí en la línea. Digo, con la mamá y medio misterioso. No, no, pero la verdad nos llevamos bien por el niño. Y a mí me tiene así agregado. Y es carrilla nada más. Y a mí me tiene así agregado. Pero si tú me lo pides, yo le dejo de hablar así y ya no veo. ¿Sabes? Es que luego lo difícil es que uno esperaría no tener que pedir esas cosas o no tener que decirlas. Ah, no, ya vi que está mal. Ya no lo voy a hacer. O sea, pero tenía que venir una extraña a leerlo para que te des cuenta que está mal. No, pues tal vez sí. O sea, no lo puedes pensar. O sea, no ocupas dejar de hablarle porque pues es la mamá de tu hijo, ¿no? No, pues o sea... Pero, o sea, hay de aquí cada un corazón. Habladas, ¿no? Eso de, ay, voy a verte a ti. Hay un sentido. Además porque, o sea, nos hagamos tontos. Tú sabes perfecto que ella está buscando algo más, ¿no? Pues tal vez. ¿Sí lo sabes? Ah, tal vez. Tal vez pero yo no le hago caso. Seguro, seguro no estoy, pero no le hago caso. Gracias. ¿No lo tienes claro entonces? No, pues no tan así. No más me sigo el rollo, pero nada que ver. No tan así. O sea, cuando ella dice, te quedas conmigo un rato, ¿a ella qué se refiere? A platicar sobre el niño. O sea, ya lo han hecho. Ya te has quedado un rato con ella. A platicar, sí. Ahí, afuera de su casa. Ni siquiera me meto ni nada. Si la tienes como flaquita, yo no sé si vas a platicar. Es un apodo amor, nada más. A ver, aquí me llamó algo la atención. Afuera de la casa ni siquiera me meto ni nada. ¿No vas a ver a tu hijo? ¿Vas a decir que te vengo a pasar? No, voy por él y me lo llevo. Ay, no entras a tu casa. Y te quedas. No, no entras a la casa de ella. Y ya que vengas al niño. Ay, amigo, vete a ver una película. Y tú te quedas noviando. No, no, no. Afuera de la casa. No, no, no. No en la sala. Con el niño noviando, no sé. No, cuando llevo por él nos quedamos platicando así y está el niño de por medio. Pues estamos hablando de él y de cosas. Ay, vas a decir que el niño está en la banqueta ahí ligando contigo. No, no, estamos platicando. Exacto, el niño está adentro y tú te quedas afuera, ¿sabes con la mamá? Tengo que tener buena comunicación con su mamá para que él se sienta a gusto. Noviando en la banqueta. No, no, no. Como un niño de secundaria. No es una buena comunicación con su mamá. No, no. Pues trata de llevar mi hijo. Solo diga tu nombre, perdón. Karina. Karina, vamos con tu celular. No borres nada, Karina. No, no, no. Karina, qué ch... Te estás poniendo dinero. Ya sé. Ya ya nos vamos con mil pesitos de aquí. Siempre me dicen que me pareció Karina. Uy, sí. Pero no te lo quería decir porque entonces lo dije a otra chica el otro día y dije algo. Pero yo ni en cuenta ella, hasta que ella me lo dijo. Ya fue como que, ok, bueno. Pero tú más bonita porque ella está muy preparada para ver cómo se ve a otra. ¿Sabes? Estoy natural. Ajá. Ya que pueda, me voy a apurar obviamente. Ya que tenga dinero. No ocupas. No ocupas. Amiga, y estas fotos veo yo. No te las toma, qué miedo. A veces le tomo yo fotos. ¿Con quién ibas? Tú le tomas fotos también. O sea, ya tomamos como 100 fotos aquí. O sea, estas las puedes subir, ¿sabes? Ni siquiera necesitas enseñar algo. Ah, sí. No, tampoco. Mi contenido no era explícito, era así. Ajá, justo. Ah, yo digo que lo abras. Sí, verdad, estaría. Yo no tengo problema. Pues si me das permiso. No, que lo tuvieras. No me ocupas pedir permiso, yo te apoyo y ya sabes. ¿Aquí quién le mandas así? Está sacada de lengua, amiga. Ah, es un corazón. Se lo mandé a él cuando estaba en el antroque. Estaba con mi amiga. ¿Te gustan las mujeres? No. ¿Quieres ser el antroque? Una amiga del antroque. No me ha presentado a sus amigas de ninguna todavía. ¿Y para qué quieres verlas? No, pues me gusta conocer a su gente. Para qué espero, para ti. Amigos, amigas, familia. ¿A mis amigos sí te los puedo presentar? Para mis amigas no me ocupas chulo. Ah, no, mamá. ¿A tus amigas? ¿Yo no te voy a presentarme a tus amigos o sí? No me lo has dicho. No vas a los guapos. ¿Qué? Cuando vayas a los guapos. Ah, todos mis amigos están míos también. Ay, mi amor. ¿Cuál es el único? Yo fui más o menos ahí que vino a mejorar la raza. ¿Estas fotos a quién se las mandas? Ah, son para mí. ¿Abdomen? ¿Aquí qué te pasó? Ah, me estaban poniendo los brackets de nuevo. Y me pusieron anestesia para hacer una de la cara. Algo de la cara y están así. Ok. Ya soy yo. Y estas fotos así brincando chicharrón. ¿A quién se lo mandas? Son tiktoks que grabo y que no subo. ¿Qué? No más. Se pone a jugar a los tiktoks pero no las publica. No. Algunos que otros sí. Tengo poquitos seguidores. Ok. O sea, 16 nomás. Estas fotos de tus chichis, amiga. ¿A quién se las mandaste? Nadie me gusta. Me gusta tomarme fotos así. ¿Ah, sí? No, una foto de las chichis y las dejo aquí ya. ¿Y las fotos de tu trasero, amiga? Es que es bonita y lo sabe. Ah, sí. Pero, o sea, una foto de una chichis y una foto de un trasero es para mandársela a alguien, ¿no? No te la tomas así nomás así. No, casi no mando fotos a mí. O sea, a mí no me ha mandado. Pero, casi no mando fotos. Él es mi primo. Casi no mando fotos. ¿Está guapo tu primo, eh? Sí, cuando quiera se lo presentó, eh. Ah, eso dices. Me parece que es tu novio. No, es mi primo, de verdad. Es un David. Sí, es mi primo. Es mi primo hermano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no te le comas! No, es mi primo hermano, de verdad, no. Nada que ver. Bueno, Karina. ¿Por qué no soy? ¿Cómo blanquearte el fundillo? ¿Qué? La Yeri Mua. Mi íntima. Ah, no. Ojalá. Es muy bien. ¿Quién es este? Con la cara desfigurada para que no nos vemos cuenta quién es. Ah, es este... Un ex. Ay, esto es de agosto. ¿De agosto? ¿Cómo que de agosto? ¿Pero cuándo llevaban ustedes? Andamos desde julio. ¿Dande? Andamos desde julio. Andamos desde julio. Andamos desde junio, eh. Junio, julio, agosto. Nomás fui un rato con él. Ya ves que me llevo bien con su abuela. Un rato. No. No, y espérate. Veinticuatro de agosto. Y él le está mandando un besito. ¡Saca la lengua! Ah, eso no me la sabía. Y la mueve bien la lengua. ¿Dande? No, él la mueve bien. Ah, este... Pues todos mis ex han hecho buen trabajo, pero me quedo con el actual, la verdad. Pero, o sea, tú me estás diciendo que en julio empezaste con él y en agosto estabas viendo a tu ex. Sí. Ah, pero estaba viendo más a visitar a su abuela y pues ahí todo. Estabas platicando. A su abuela en el cuarto con su lengua. Pero no estaba besando ni nada, nomás estaba grabándolo ya. Pero no me lo habías platicado. Eres mi mejor amigo. Aquí está Silvente. Te da de fumar en la boca. Sí, mejor. Yo creo que es algo muy íntimo, ¿no? No. Aquí, posando casi desnuda con este fulano. Ay, no, tú eres nudo, es mi fulsa. Mi mejor amigo. ¿Y tú quieres que yo te crea? No, es mi mejor amigo, tiene su pareja y todo. ¿Y su pareja lo dejo que se toman fotos así? Sí. Son novios y él es mi mejor amigo nada más. ¿Y por qué tienes fotos bloqueadas? Oculto, son mis fotos. Ah, son motistas. ¿Sabes que borrón ahorita que me tomaste que no me gustaron? Salgo bien. O sea que elimina constantemente la galería de eliminados. No, no, no. Yo tengo cosas bien viejas, ¿no? Sí. Jesús, ¿quién es? Mi primo. No, ya no fumó. Miguel Ángel. Mi primo también. Arre, le voy a decir a mi novia para ir. Sí, sí. Danixi. Es una amiga. Inyéctate para que te mejores por los síntomas. José. Le dijo chulada y ella automáticamente lo bloqueó. Carlos. ¿Sigues teniendo el mismo número de la otra vez? No le contesta. Francisco. No le contesta. Pepe. Te extraño. ¿Quién es Pepe? El mejor amigo. ¿Qué es? El chulote. El chulote. Te amo mucho. 10 de octubre. Día del mejor amigo. Ah, bueno. El mejor amigo. Así que van a ser una pareja a mí y les van a punto de ganarse el crucero. ¿Qué? Ay, qué emoción. Pepe. ¿Quién es? Mi mejor amigo. ¿Otro mejor amigo? Es el mismo. Se llama José. José. ¿Y Lauro? Esta eres tú. Sí, esta soy yo. Que me pruebes toda. ¿Quién es Lauro? ¿Quién es Lauro? ¿Quién es Lauro? Esas fotos me prenden bien duro. ¿Habes? No, 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 no. Te la quiero ch... toda. Ojalá estuvieras aquí. Con gusto, mi rey. Que te ch... en mi boca. Que te ch... en mi cara. No, es un amigo gay. Que pelas... Te atlas. No, es un amigo gay. 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 Ay, tú tienes a tu ex como flaquita, ¿no? No mames también. ¿Y eso qué tiene que ver con la mamá de mi hija? ¿Qué tiene que ver? No, porque si es la mamá de tu hija tienes que tenerla como a pudo, güey. ¡Hala! Pero yo no me mando fotos en cuenta. Mira, no mames. No mames, Karina. ¿Qué pedo? Ay, pones. Yo no mando esa foto. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues me hace falta. ¿Qué te hace falta conmigo? Pues... ¿Cómo? No me pegues. ¿Cómo? No, no te estoy pegando. ¿Quién es Lauro? Es un amigo nada más. Karina, no me voy a poder hacer esto. Tú tienes a tu ex, güey, y le dices flaquita y te la pasas platicando con ella. Sí, tiene que ver. Pero yo no me mando esas fotos con ella ni nada. Pero pues te la besas, güey, que te la ves. Yo no me lo he cogido. No me lo he cogido. Ah, no, güey. Eso te vuelve menos peor, ¿verdad? No, pero pues no te estoy diciendo infiel. Simplemente no me lo he cogido. Ay, no me des infiel porque le están mandando fotos de cuerada y el foto es de... Esa me encanta. No, no te encanta. Karina, no mames. Solo tuya. Karina, no mames. Quítame las ganas que se me vuelvan a generar. No, 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 sí es cierto. La última vez me dejaste bien prendido. No, déjame bien, déjame bien. El sábado me desquito, nos desquitamos. El sábado dijiste que el sábado iba a salir con tu amiga. Me dijiste que el sábado que te tenía una sorpresa y me dijiste que iba a salir con tu amiga. Sería mi amigo. Él es tu amigo, me dijiste que era una amiga. Un amigo con el que te mandas pax. Karina, no me puedes hacer esto, Karina. Pues no lo vuelvo a hacer. Yo te he apoyado mucho, Karina. Yo sé, no lo vuelvo a hacer. Ay, no lo vuelvo a hacer y yo cómo sé que no lo vas a volver a hacer. Pues confié en mí, ya. Estaba confiando en ti, mira lo que está pasando. Quiero que me la... Hasta adentro. Mames, Karina. No, 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 Karina. No, no, Karina. Karina, yo te he apoyado un chingo, la neta. Sí, yo lo sé. Te he ayudado un chingo. Yo lo sé. Te he ayudado mucho desde que no está tu mamá contigo. No metas en eso. No, tú sabes que yo siempre te he apoyado. Desde que pasó lo de tu mamá siempre te he apoyado. Tú bien sabes. Qué pido, mamá. Espera, yo te quiero a ti, estoy contigo. ¿Y por qué te mandas esas fotos con eso? Pues porque tú no me das eso y está más joven que tú. Ah, ¿es por mi edad? ¿Es por mi edad? Estaba poquito más joven. Ah, ¿es por mi edad? Poquito más joven. ¿Sabes lo que íbamos a hacer el sábado que te dio la sorpresa? Te iba a proponer matrimonio. No, mamá. ¿Tres meses me ibas a poner matrimonio o no? ¿Qué tiene? ¿Tiene? ¿Cómo me voy a casar tan temprano? Ay, tú me has dicho que me amas. Tú me has dicho que me amas. Pues sí, pero no porque ya me voy a casar, tampoco me vas a casar. ¿Me estás apoyando en el proyecto? No, 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 chingada. ¿Cómo vas a dejar así, güey? ¿Cómo que te voy a dejar así? Ah, ahora soy güey. Ahora soy güey y ahora yo soy amor. Mi amor, mi amor. Ay, no. No mames. No mames. No mames. Yo también te quiero, pero es diferente. Ay, si me quieres y te mandas esas fotos. Ay, pero eso es sexual, nada más. O sea, son fotos. Ay, sí, eso es sexual. Eso te vale menos, ¿verdad? Lo que tengo contigo es que soy un timiento. No pasa nada. O sea, te quiero mucho. Me estás encantando mucho. Me estás en la mano. Ay, pues también tienes mi bebé años. ¿Tú qué esperas? O sea, estás chiquita. Ay, güey, pues es que tú ya viviste, ya hiciste, ya hiciste. Sí, ya sabía. Pero José, ¿cómo te dicen? Me la puedes llevar en la voluntad. ¿Sabes todo? ¿Sabes todo lo que hago para poder estar aquí contigo desde donde vengo manejando? Yo también, me la paso cansada. Manejo tres horas para venir a verte. Ay, la verdad es que ni siquiera me vienes a ver. Por mi trabajo. Por mis eventos. Yo también. Tú también estás ocupada. Exactamente, porque también estoy ocupada y hago cosas en mi agenda y tú no lo puedes hacer. Yo también hago espacio. Hice un espacio hoy, ya que estoy. Ay, te gusta, güey. Llevamos dos semanas sin vernos y tú quieres que no vea a nadie, también, ¿no? ¿Y quién es? Nos hablamos. Tú me dijiste que no tenía ningún problema y que todo estaba bien. Una mujer joven tiene muchas necesidades. ¿Y así? No puedes decirle. No puedes. No puedes decirle a alguien que nada más nos lo hagan las muchas semanas. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Pues te quiero. No te quiero perder. ¿Por qué la quieres? No. O sea. Pues ya le voy a decir. Fíjense. ¿Por qué quieres tener un nombre también tú? Y olvídate del proyecto, ¿eh? Olvídate del proyecto y nada. ¿Qué proyecto? No, no, no. Y me regresas a la tarjeta o la bloqueo a la chica. ¿Qué proyecto? ¿Qué vas a hacer? Me la regresas o la bloqueo. Porque si vas a hacer algo de trabajo, pues eso tiene que ver. No, no, no. Tiene que ver. O sea, ¿cómo le voy a tener confianza? Para un proyecto si no le puedo tener confianza como pareja. Pero el proyecto es el proyecto. Me parece quitar tu tarjeta así como así. Me parece quitar tu tarjeta así como así. Me parece quitar tu tarjeta así como así. Yo lo hice por apoyarte. Yo no tengo nada que pensar. Yo tengo mis cosas que hacer. Tengo mis eventos. Yo tengo todo lo que tengo que hacer y me sirve para mí nada más. No me hagas eso. No, tú ya no cuentas conmigo. Ya no cuentas conmigo. ¿Y la tarjeta o me la regresas o la bloqueo? Ya te dije. La voy a reportar extraviada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué, güey? Yo no te hago nada. Güey, tenías a tu... Como... Flaquita. ¿Y eso qué tiene que ver? Es un apodo nada más. ¿Y a mí me tienes como Karina? No, güey, yo ando contigo. Ahí, ahí, fíjate, y te valió madres. Activa tu... Ahora ya no vas conmigo, ahora ya no con el ahorro. No, 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 ni madres, no. No. Déjame pasar. Ahora resulta que te vas a decir que te quiero pegar. Quítate de aquí, porque yo me voy de aquí. No, pues, no, 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 ni madres, yo me voy de aquí. ¿Cómo? Todo, ya no te ayudo con nada, ya no te voy a mandar nada, ya no te voy a depositar nada. Y tan tan, se acabó. Y listo. Todo lo que hice, te pagué para que vinieras aquí a vivir. Te traje desde Michoacán. Ay, no. Nunca la pongas tan así. Ay, te estuve a ayudar. Tú me dijiste que te apoyaran. Yo también me mantengo yo sola. Me dijiste que te apoyaran y te apoye. Sí, pero yo también me mantengo sola, no me estés echando en cara de eso. No te estoy manteniendo, pero yo te he ayudado mucho y mira lo que me haces. Güey, ¿tú también te lo pasas con tu ex en vez de conmigo? No es cierto. Claro que sí. Teníamos un hijo en común, claro que la habíamos tenido. Pero no porque tengas un hijo en común, te lo vas a pasar con ella. Con ella. Nada más llego por él, ya, y me voy, y listo. Tú ahí viste, no pasa nada. Ay, amigos, pues ya, o sea, si no se van a remediar. No, 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 yo ya me voy. No, yo la verdad no me voy. No, no, no. Tú me lo vamos a hablar. Tú me lo vamos a hablar. Mira, tú eres muy joven también al mirar en el día, ¿sabes? Como, o sea, yo creo que tú no buscas un novio, ¿sabes? Tampoco. Yo creo que no se engañen, ¿sabes? No tengo una idea. No tengo una de los dos, tú también, o sea. Es que también tengo necesidades y no lo entiende, o sea, él no me complace tanto, ¿sabes? Siempre te lo he dicho. ¿Por qué no me lo dijiste? Jamás me dijiste eso. Nunca me dijiste que tenías ningún problema. Nunca me dijiste que tenías ningún problema. Nunca me dijiste que tenías ningún problema con lo de mis eventos, con lo de tus ocupaciones, y nos hacíamos un espacio para vernos. Por eso. Porque nos mirábamos poco todos los días nos hablamos. Por eso. Pero como te iba a decir, ¿sabes qué? Pues no quiero andar contigo porque nos quiero lastimar. Ah, ¿ya no quieres nada conmigo? No, pues no pasa nada. Yo tampoco quiero andar contigo. No, no pasa nada. Pero sin naturaleza. Ya valió madre, como quieras tú, ya se lo llevo a la chingada. Ay, nomás. Te olvidas de mí. Y te cargo mucho la tarjeta, ya te lo dije. No, se lo voy a regresar. Ah, pues yo lo mando conmigo. ¿Por qué? No, no, pues a ver cómo. Muchas gracias, con permiso. No, eh. No te vayas tarde. Gracias. Qué difícil, ¿no? Qué difícil descubrir la verdad. Pero es que lo mejor es la verdad. O sea, aunque duela, aunque no duela. ¿Para qué vivir en una mentira? Sé que hay gente que disfruta vivir una mentira, pero la verdad es que yo no logro entender qué satisfacción, qué comodidad, qué beneficio le ven a estar con una persona que realmente no es quien dice ser. Amiguitos, provechen cómo están. Qué guapos. Ya ando buscando parejas. Díganme qué son. ¿Hace cuánto? Hace dos años. ¿Hace dos años nos conocimos? ¿Hace un año se conocieron? Dos, perdón. Dos. Pero llevan de qué? Un año de novios. Ah, ya me senté. Perdón. ¿Qué haces? Hola. Bienvenidos a pasar el rato. ¿Vienen seguido por acá o aquí viven? Este, yo vivo aquí. No tiene mucho que venir, pero decidí. Mira qué suerte tienes. Y yo quedando buscando parejas para darles dinero. ¿Les gustaría? Jugar. Una dinámica muy padre. ¿Adelante? Sí. Sí, sí. Si ya quieres, sí. Va. Donde manda capital, no gobierna marinero. Vean, hombres, para que vean cómo hacerle para que su relación funcione. Háganle caso a su chica y ya. ¿Sí o no? Sí. Esa es la única. Oigan, ¿qué pidieron? Qué rico se ven. Yo voy a cortar el pescado. ¿Pescado? ¿Y tú? Se ven bien diferentes los ceviches, ¿no? Sí. Como que los hará otro chef. Sí. Quizás de la región, dependiendo. ¿Las veces nos movemos de mesa a la de allá? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se...? Me dijeron que se llama. Yo, Daniel. ¿Daniel? Selena. A ver, cántate una como la flor. Como la flor. Selena y... Daniel. Y Daniel. Ok. ¿Y qué signos son? Yo soy Tauro. Tauro. ¿Y enojón o no? Pues yo también soy Tauro. ¿Tú también? Y son enojones los dos. No. ¿Pero cómo es Tauro con Tauro? ¿Quién va a ser los...? Pues... ¿Susia rivalidad? Pues sí hay rivalidad. Nos agarramos a cornazos, dice. Sí hay rivalidad, pero... Pues uno aprende a convivir. Aprende a llevarse bien. Cuando quieres a alguien, pues... ¿Qué es lo que más te gusta de Selena? A mí lo que más me gusta es que... Aunque haya discusiones, pues le gusta resolver las cosas, ¿sabe? Como chocamos por eso, pero... Pero ella sí va adelante con eso. Ok. ¿Y a ti qué te gusta de Daniel? Pues no lo ves. Fue el canto. ¿Qué te gusta de Daniel? Tu amabilidad. Es noble conmigo. ¿Su amabilidad de qué? Es muy noble conmigo. ¿Cómo es ser una persona noble? Pues yo soy muy amable con ella. Siempre trato de ver que esté bien, que cómo está. ¿Sabes? Hay que ser atento. O sea, atento ahí de Daniel. Creo, claro. Creo como todo hombre debería ser, ¿sabes? Lo que cabe. Quizás no todos sean así, pero hay que hacerlo más seguido. Hay que intentar, ¿no? O sea, el perfeccionamiento siempre es la razón. Oigan, ¿con quién quiere...? Con que comience. ¿Quién quiere demostrar su fidelidad primero? Acá, mi hombre. A ver. Me encanta, güey. Me encanta porque ella dice qué hacer y él solo obedece. Y acciona. Eso me parece muy bueno. Verán. Sí, es un buen hombre, güey. Ni siquiera tuve que decirle que le subiera el brillo. Sí. Él solito así de me lo va a revisar. Sí, se lo revisó. ¡Ay! No tienes pila. No tenemos un Power Man. Fotografías. Estas son ustedes. ¿Estas de la pijama de cuadritos son ustedes? No, es una foto que se descargué ahí de Facebook. ¡Ay! Sí. No, no, somos nosotros. ¿Podrían ser ustedes? Pues podrían. No. Ok. ¿A quién le mandas las selfies? Gracias. Este... No, a nadie. Yo me las tomo solo para mí. Cargando. Bien, para que no digan que no vengo preparada, ¿eh? Porque siempre me van diciendo... ¡Ay, qué de! Ya traigo. ¡Ay, qué de! Oculto. A ver, ven. No tengo nada. No tengo nada. Pon tu dedo. No. Pon tu dedo. Es que es... Es que es un celular. Daniel. ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? Daniel. Es que perdí mi celular y me lo acabo. Daniel. ¿De verdad? Daniel. Pon tu dedo. Daniel. No, no, agarra, mira. Daniel, si no pones tu dedo... ¿Ves? No es... ¿Qué escondes? Pon tu dedo. Todo para esto. Todo turbio. Se me hace que algo borró. Claro que sí, güey. Claro que sí. A ver aquí. Ey, ey, ey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no puedes borrar. Está escoltando algo. No, no. A ver, dame tu mano. No lo escondía. No tengo nada. No lo sé. Yo voy a tener dudas acerca de esta relación para toda la vida. Ay, ¿por qué? Porque sí. Instagram. Vamos a ver. Fernanda, ¿quién es? Es... ¿Quién es? Préstame una sudadera chila. Ah, mira nomás, si tú te vistes bien, no es cierto. Ir a agarrar. Ok. Es una amiga. Es una amiga. Jimena, ¿quién es? Es una amiga también. Tú puedes, así dándole ánimos a las amigas. ¿En qué? Pues es que dijo que tenía un examen difícil y yo le dije... Sofía. ¿Muchas amigas? No. O sea, pero ¿sabes qué? No reacciona de que con corazones ni juegos. O sea... Solo son como que manos aplaudiendo de que... Motivación, ¿ya sabes? Nada. Pero igual casi no hay... Todo trae mensajes en eso. Todo trae mensajes. Vamos a ver, Messi. Samantha, ¿quién es? Este... Me vinieron a poner el clóset y toda la ropa debo acomodarla. Oye, es una pregunta. Sí, dime. Y ya nunca pregunto nada. A ver, ¿qué? No, nada. No, pues no supe que... ¿Cuándo te voy a ver? ¿Para qué Samantha quiere verte? Porque somos amigos. A veces voy de visita y así. ¿Quién la conoces? No. Después de más de un año y todavía no conoces. Dos años. Pero tú sabes, tú también tienes tus amistades y yo las mías y... Tengo que ir por dos kilos de virote. ¿A qué? Al que yo, jugando. Tengo que ir por uno con ellos. ¿Dos kilos de virote? ¿Qué significa eso? ¿En ningún lado? Solo es... ¿En cuál es virote? Es un hombre desnudo, ¿verdad? No, no. ¿Cómo va a ser eso? Le estoy diciendo que sí. Dana, ¿y quién es? Pasado de lanza. ¿Qué estaba pasado de lanza? Es que... Es que ella corta el cabello. ¿Ahora estás? No, no, no. Es que ella corta el cabello y había subido un corte. Kim. Que las puntas de los eran corazones. ¿De qué hablas? ¿De qué? No sé, no recuerdo. Vas a viajar porque estudias la uni, ¿verdad? Bueno, no es pasadito de lanza, ¿eh? O sea, no tiene... Jocelyn, ¿quién es? Toy mula, dice. ¿Por qué? Es... Porque Jocelyn está mula. Solo es una amiga que no le había contestado y me dijo que... Andaba haciendo mi comida y tú te duermes temprano. Me marcaba que te habías desconectado y por eso te hablé ahorita. Oye, las pechugas esas de pollo las compras por kilo, por pieza. Cabrona cachetona, lo bueno que me acordé. ¿Quién es la cachetona? Eh... ¿Cachetona por nalgona? Porque yo la veo hasta parecer que se hizo la bichectomía. No. ¿De dónde le sacó la cachetona? No, está cachetona nomás. No, está cachetona, güey. Ya. No, está cachetona. ¿De dónde le vi los cachetes? ¿Y esa quién es? No, no. Amiga, ¿de dónde? ¿De dónde la conociste? ¿Cada cuánto se ven? ¿Cómo ves? No, 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 la conocí. Yo la conozco bien. No, no. Me tengo cargo. Sueña conmigo, te dice la maldita. ¿Por qué querríamos soñar con Jocelyn? Pues no sé, nos llevamos bien, quizás. No sé. Maneras de amigos también se pueden. Ahí te están diciendo quién es. Pues es solo una amiga. ¿Ella sabe que tienes novia? Sí, sí sabe. ¿Y por qué aún así quiere que sueñes con ella? Pues no sé. No, tú también le dijiste que se acordara de ti mientras se acuesta la almohada. Wow. O sea, tú empezaste. No me dices nada. Ella contestó con eso. Pero ya sabe que tengo novia. No, morro. Peor que a Selena, güey. De que andas con ella y diciendo a la otra morra que sueña en ti, güey. No. Eso no va, eh. Eso no va. Para nada. Ya ven y mire, dice la estúpida. ¿A quién le importa, morra? Uy, no. A ti, ¿verdad? Pues si le preguntas. A ti. Solamente a ti. Claro, se te va a ver bien rico. ¿Qué? ¿Quién se le va a ver bien rico? Una. Un baby dolo negro. Pero... ¿Qué es? Un baby dolo. No, nada. Hasta a mí me dolió. ¿Así jugamos un uva? La neta con la que yo ando haciendo la que sea mi vieja, va a dar el cambiazo. Va a saber. Para el otro año, papá, que sea mi vieja, hasta carro le voy a traer y bien vestida. ¿A poco sí te traes con carro? A ver. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno. Hay que sacarle provecho. La verdad. ¿Ah, sí? Sí, bueno. La de negro se la entierro. ¿Hala? Si te toca, vas a ver cómo vas a ser suertuda de ser una mujer a mi lado. Si te pasa. No, no. Yo todavía sí juego con ella. No es en serio. ¿Sabes que no? Yo sí me llevo con ella. Yo no más le hablo a usted. Ya sabe que es la única. Te quiero mucho, mi niño precioso. Es que ella sí se lleva con ella. No se puede. Qué juguito. Sí, eso sí se lleva conmigo. Quiero que me grabes. ¿A poco sí te pongo bien caliente, papi? Yo sí quiero... Y todita. ¿Qué significa eso? Oye, sí. No, nada. No significa nada. Ella. ¿Qué es eso? O sea... Ahí está. Ella no. Ya le toca a ella, ¿no? Pues sí. Ve tomando puro juguito de piña. Es que mira lo que está listo. Desde mañana empezaré a tomar todos los días, en serio. Deberíamos trabajar un día en eso de cómo entra y sale. ¿Ah, sí? Pues es que a la Jocelyn ya le dijeron que le iba a tocar carro, que le iba a tocar dinero. Y la Jocelyn ya quiere leche. No. ¡Ay, maldita vieja! Crepadora, revista, pornurista. Y todo lo que termine en ista. Una piruja. Una piruja. Segura. Tu mimi ya tiene pijamas de Navidad. Y le mandó una foto de la panochilla ahí. Toda guanga, ¿no? Helga, ¿quién es? Helga. Es, solo es una amiga del trabajo. ¿Y por qué te dice bebé? Ah, bebé. Ya se lleva conmigo, ¿no? Ya se lleva conmigo. Es la recepcionista de mi trabajo. 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 ¿Qué harías sin mí, eh? Sí, ya te dije que... Yo creo que no podría con el trabajo. Sí, sí. Merezco mejor sueldo entonces. Sí, ya sabes que yo aprecio lo que haces por mí. Y yo lo que haces por mi bebé. Es que así se lleva conmigo. Ya sabes cómo soy. Es que sí, es una compañía de trabajo. ¿Qué es lo que tú haces por Helga? Nada. Solo nos vemos en el trabajo de vez en cuando. Mamá de Alondra, ¿quién es? Sí, sí se lleva. Tú también estás de llevar así con tus amigos y yo no sé nada, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si es cierto. ¿Quién es la mamá de Alondra? Vamos a ver. Es la mamá de mi amiga. Amor, ¿vas a venir? Amor, ¿vas a venir? Mami te habla. Es una mamá de mi amiga. Vamos a ver si es cierto. Ay, ya colgó. ¡Ay, mira! ¡Ay! Ahorita se agarra. Ahorita que digo, mi amor, ahora. Dijo Alondra que te dijera que no va a poder mensaje porque no tiene datos. Mamá de Alondra suena a la suegra, ¿verdad? No, no, no. Porque aparte hay un mensaje previo aquí en septiembre que dice, amor, ¿vas a venir? Amor, no, no. Como que cuando la hija agarre... No, no, no. Solo que se esté dando la mamá también. No, la hija no. No, ok. ¿A dónde vas a ir? No, a ningún lado, no. No recuerdo ni por qué me dice muchas cosas. Ya te estás pasando. No, ninguna. Ahorita vamos a ver si es cierto también. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Qué tal más día de trabajo? Le pregunto a la Jocelyn, estando aquí contigo, ay. Mandándole mensaje a esa morra. ¡Qué poco enrique! Mecánico Enrique, ¿quién es? Pues es mi mecánico. A ver. Soy el del Honda. ¿Cuál? 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 No hay nada ahí. Ahorita vamos a ver si es cierto contigo. A ver si te sigue bien. Sin mirar mujeres, amor, eh. Pobre perro. Ándale. ¿Ves? La Mayeli. Sí, sí. Es de ese mucho, ese mensaje es de ese mucho. No manches, no. Aquí le quiero dar la cara de estúpida. ¿A mí? No, no. ¿A mí? No, no, no. Estamos en la casa de mi mamá, amor. Solo Coco y yo, amor. Y los niños. ¿Cuáles niños? Si me habla de amor, ninguno de los niños. Ninguno. No puede ser. Entonces si son suyos, güey. Que si no hubiera dicho, ay. Ay, amiga, perdón que te estés enterando así. Ahorita vamos a ver si es cierto. Compré, adivina qué. Lubricante. Para que no duela. Todavía ni siquiera la puedes hacer. Que lo disfrute, güey. Que tiene que comprar lubricante. ¿Qué? Chalo. Qué agüite. ¿Tú crees que nomás es tenerle escardo, no? También hay que saber mojar a las mujeres, ¿sabias? Ojo ahí. Ahorita lo que te revisimos. A ver si es cierto. Ojo ahí, ojo ahí. A ver si cierto. ¿A ti también te cobran lubricante o a ti? Pues no. Porque como estoy viendo, tú eres la amante. Tengo que ponerlo. Y mucho, eh. A ver si estas cosas no se deducen aquí. Pues mira eso. Ok, se nos entrega de tu celular. Así es. Ya te dejé tu celular con pila. No tienes ese 9%. Ah, se nos entrega de tus 500 pesos. Desloquea, güey. ¿Qué pasa? Eso no desloquea y dame algo. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Qué, morro. No tienes nada que reclamar, güey. Tienes esposa, tienes hijos, tienes amante, otra amante, otra amante. A la Helga en el trabajo. Todavía te dicen, no veas a otra, amor. Pobre ingenua. Tiene como 15 novios. ¿A qué otra no va a haber? O le eres fiel a tus 15 novios. ¿Y las 15 tienen carro o nomás ella? Nomás ella. ¿Y la mamá de tus hijos, supongo, no? No, no tenemos carro. Ah, la mamá de sus hijos no tiene carro. Típico de los vatos. Muy típico. Eh, ¿quién es él? Un amigo. ¿Cómo se llama? Jorge. ¿Y por qué Jorge te mandó selfies? Porque es muy amigable. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Jorge? ¿Por qué? Porque aquí tienes una foto el 30 de octubre. ¿Dónde estaban? Salí con una amiga y me lo topé. Ah, ¿y dónde tengo amiga? Porque no tengo ninguna foto con tu amiga aquí. A lo mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? ¿A poco te vestiste de diabla cachonda? Ah, de hecho es la conejita. Y así andabas enseñando la culpa a 10, 3, 5. Muy bien. Yo pensando que estabas en casa de tu madre. La que enseñé. La Chucky. La diabla. La doctora. La enfermera. La policía. La conejita. Todas. No, todo bien. Mira el Jorge otra vez. ¿O este es otro? Ah, es el mismo, pero o sea, tenemos añales de amigos. Sí, de amigos. ¿De verdad? Ay. ¿Y estos fotitos aquí en sus mundos con el short abierto? No, pues al instante. Aquí con esas caguamas llenas de chilito. Fui con una amiga. Con la misma que fui el día. Sí, la misma amiga. Porque todas tenemos una amiga al caguete. Esta flor, ¿quién te la regaló? No fui yo, eh. Un amigo. ¿Qué amigo? Un amigo, mi querido. También de años no. Ay, sí. Pues no me mando. ¿Y aquí estabas en la albergita? ¿Con quién estabas? Sí. ¡Ah! Y... ¿Cuánto llevan? Dos. Esto es en agosto. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Un beso. Es como Photoshop. ¿Cuál va a ser Photoshop si la estoy viendo yo? ¿Eh? Sí. ¿Cómo va a ser eso? ¿Me vas a decir que esa foto no está ahí? A ver, pues déjame. No tengo nada. Está todo bien. Vas a decir que también... Y de seguridad de tener más fotos así, ¿verdad? Ya, ya, ya. Sí. Relájate, relájate. Sí. Te voy a traer. Y tú tampoco eres una santa. No, no, no. Está todo bien. No te preocupes. No, no, no. A ver, amiga. Espera. ¿Por qué? ¿Qué espera? ¿Cuánto código? Aquí. Ay, no me has enseñado en verdad. Tú no damos. Perfecto. Borró todo el álbum eliminado. Ok. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Qué sospechoso, eh. Yo creo que esa era la clave. Yo no eliminé nada. Yo no eliminé nada. Yo no eliminé nada. No, yo no eliminé nada. Tengo que limpiar en celular. Ella sí miró mis cosas. Yo no eliminé nada. Tengo que limpiar. Lo autoexplorar. Yo no eliminé nada. Tengo poco espacio. Tengo que eliminar constantemente. Yo también hubiera tenido poco espacio. Ay, ya. Ya, ahorita. ¿Quién es MB? Chale, ya oscurecera. ¿Quién es? Un amigo. Sí, un amigo. Un amigo. Y borrar los mensajes con él. ¿Te das cuenta? No. No. No, de verdad. Te lo mandó hace cuatro minutos. Por eso la conclusión no está... Ah, apenas ahorita. Todo bien. No tengo nada. Jorge, bebé. ¿Dónde estás? ¿Cómo que bebé? Mira. ¿Cómo que bebé? No es nada. No es nada, ¿ok? No es que te soporte. Es como eres conmigo. Es lo que me molesta. Y si me miro como un pe*****, me trates así. ¿Tratar cómo? ¿Por qué la ves así? Ay, ya. ¿De qué se llevan o qué? Es tu fin. Tú lo dijiste desde un principio. No me soportas y pues ni modo. Ya no hay vuelta atrás. Así lo dijiste. ¿No hay vuelta atrás de qué? Ya, deja que hable. ¿No que solo son amigos? Tranquilo. Deja que hable. ¿Por qué no confías? Ay, no. Todo bien. Jardinero. Tony Jardinero. ¿Quién es? ¿Quién es? Es de las blontas. ¿Quién no? No. Lo están diciendo, hombre. Te espero con ansias y más las ansias de que me pongas de... Le mando un emoji de perrito. No sé por qué. ¿Qué es eso? ¿Te gustan mucho los perritos? Me encantan. Seguramente. Te estaba refiriendo al perro, ¿verdad? Ay, ¿sabes qué? Yo dije esto. Pero no podemos tardar tanto porque la otra vez no me diste tiempo de hacerle nada a las plantas. ¿Cómo es tu eso, eh? ¿Cómo que hacerle nada a las plantas? ¿A eso va o qué? No, no te las voy a dar, no, es mío. Un rapidín es lo ideal. Vete, vete con él. O varios rapidines. Yo necesito verte y que me eches todo flechita. Vete con él. Te voy a fertilizar al rato. Ah, ¿sí? Así que era lo que hacía. Quiero que me fecundes toda. Ay, pues es que sí, la neta. ¿Estabas con él? La neta. ¿O no? Ah, o sea, sí, te vale. Vete con él, vete con él. ¿Qué? No estás viendo. No estás viendo. No, no lo estoy viendo. Ella lo está mirando, yo no. Pues mira. No me importa. Míralo, pícate lo que estás haciendo. No me importa, es lo que querías o qué. Sí. Para eso yo voy a trabajar, ¿no? Sí, no. Ay, no, es que pícate lo que haces. Ya, dame las llaves, por favor. Vete, vete a pie, vete con él. No, dame las llaves. El carro es mío, ¿no? No, vete, vete. No, vete, no. Es mío, está mi nombre. Es mío. No, es mío. Y así como yo se lo puedo dar a quien yo quiera también. Yo quiera, vete con él, vete de carro. ¿Qué tanto quieres? ¿Qué tanto quieres? Así que te de carro, vete con él. Vete con él. Me doy un celular, amiga, y me voy a ir. No, vete, vete a pie. Vete caminando. No. ¿Sabes qué? Por favor, dame las llaves. Amiga, no se jalen porque se pueden lastimar. Por favor. Vete caminando. Yo no te quiero ver. Ay, pero tú también tenías un montón de naves. No, pero sí, pero no tenías lo mismo que ella. Tú llegas a tus hijos. No, no, yo no empecé. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Ay, no es tu culpa. No, no, no. Literal. Vete. No, no voy a tener la culpa. No, no voy a tener la culpa. Dámela. Ya ves el carro entonces, por favor. Pues, vete entonces. Vete. Ni quién te ocupe. Ni quién te ocupe, neta, eh. No, no. Mira, y tú ya sabías que tenía hijos, que los negaba. No. Y ya sabías que él era infiel. Pues lo sospechaba, la verdad. No te voy a mentir. Pero sí. Creo que mejor ya me respiro porque... Tómalo. Ay, Jesucristo crucificado por los estigmas de nuestro Santo Padre. Los dos eran muy felices en su mentira. ¿A ustedes les gustaría...? Ay, es que yo no sé cómo funcionan las relaciones heterosexuales. Es que... Es que es muy complicado porque juegan a que quieren ser monógamos. Juegan a que eres la única y el único. Juegan a que quieren pasar la vida juntos, formar una familia. Juegan a que son la relación perfecta, comparten fotos, publican pura cosa. Pero, güey, luego te das cuenta realmente cómo piensan, cómo se expresan, cómo coquetean con los demás. Qué tanto ocultan ese celular. Y te das cuenta que realmente no es una relación monógama lo que están buscando. ¿Por qué mentir? Es ahí donde colapsa un poco. ¿Ustedes cómo viven sus relaciones monógamas? Los leo y les doy un corazón. Amigos, pues, hasta aquí con las parejas el día de hoy. ¿Qué onda? Nos enteramos de un montón de cosas, de verdad, que uno jamás deja de sorprenderse. ¿Se sintieron identificados? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la misma posición que las personas que conocimos el día de hoy? Porque a veces juzgar es fácil, pero tratemos de ser un poco empáticos. Es decir, tratemos de ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros? ¿Nosotros qué haríamos? ¿Nuestra familia nos apoyaría? No. ¿Tú qué harías? Díganlo aquí abajo en los comentarios. Si quieren estar pendientes de todas las infidelidades, lo único que tienen que hacer es suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Recuerden que me encuentran en mi Instagram como Luisa Rodríguez Oficial. Nosotros seguimos en Ensenada. Ya vimos que la infidelidad está fea. Está muy fea. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.